En la clínica Chicamucha de la ciudad de Bucaramanga falleció el abogado y catedrático Milet José Numa Amaya. El ocañero de 47 años de edad se desempeñó como funcionario de la Procuraduría Provincial de Ocaña, fue catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander y personero del municipio de González Cesar. Su espíritu de cercanía a la comunidad le permitió ganar buenas amistades en cada uno de sus cargos. Muchos de los profesionales que hoy cuenta la ciudad fueron alumnos del abogado que hoy deja un sentimiento de tristeza en sus familiares y ocañeros que lo conocieron. Milet fue llevado de urgencias ayer en avión ambulancia a la ciudad de Bucaramanga y a pesar del esfuerzo de los médicos no se logró recuperar. Numa estaba casado y tenía una hija. Condolencias a su familia y amigos.